Quiero compartir algo que llegó el día de hoy y se los voy a mostrar, que ya lo abrí una tarjetita que es personal yo les voy a mostrar que hay aquí miren este catálogo, este es el que está de regalo y miren este gorbo tototote que ya vamos a ver lo que hay en su interior pero miren el catálogo esto es felicidad me siento infinitamente agradecida que esto pudo llegar a mis manos vamos a compartir luego todo lo que está aquí en una publicación y también vamos a ver que hay de adentro